el nombre de esta gente, el nombre de esta gente que te dicen esto, como llaman? yo no conozco de vista nada mas ese nombre ah no fue eso? el navarrete, el nombre es tío cole? Cristino valga, y con que te daban ellos a ti? hace días que le dieron? no no eso fue como las 6 de la mañana hoy o que te daban ellos a ti? con piedras, y no te decían por que te hacían ellos esto? yo se por que, por que se hizo la fiscalía a ustedes no ah, y por eso porque ellos te dieron 12 golpes? pues 200 pesos que cogieron una fritura y yo le dije, varón usted tiene como 5 meses que cogió los 150 pesos que lo debe y nada mas por eso comenzó a decirme, lo que ha dicho, me dijo usted quiere que yo lo pate, dijo eso, y maidita madre, comenzó a decirme esto lo dicho, digo yo no quiero problemas yo simplemente le estoy diciendo que no le podemos fiar, no se le puede fiar más, porque usted ya hace 5 meses que cogió eso, y yo tengo testigos y con que te dieron ellos? me dieron con piedra, no se que más, tenia una botella en la mano, no se que otro objeto tenia me golpe esto fue en que sitio de allá? navarreta, en la parada del pollo navarreta, en la estacion te saco, ahí fue que me entraron a golpe, me estrellaron, me dieron todos esos golpes pero yo le diga, hay más grande, le di una trompa ahí en la nariz, por eso no me mataron, y después vino con una pistola y también me tiraron el vehículo arriba para llevarme para llevarme por delante con mi vehículo, pero nada, ¿y ahora son ellos? ellos son ellos? son de navarreta, ellos son de navarreta, son de allá ellos? son de allá, son de navarreta, yo los conozco cuatro son ellos, cuatro son ellos? tres, tres, ok, caramba yo estoy vivo con la misericordia, dios, cuida de perro